Respirar Respirar es estar vivo Es lo que nos une Lo que nos define Lo que compartimos con los que nos rodean Un acto que realizamos sin pensar Nuestro cuerpo lo hace por nosotros Yo he respirado justo antes de pronunciar estas palabras Tú lo estás haciendo ahora, mientras me escuchas Respiras y te importa el aire que respiras Así como la sostenibilidad del entorno que habitas Porque quieres sentirte bien Cuidas lo que comes Lo que bebes Cuidas donde pasas la mayor parte de tu tiempo Y quieres que el aire y las instalaciones que te rodean También te cuiden Porque forman parte de ti Y no necesitas irte a la naturaleza para encontrarlos Porque mereces respirar bien, aquí y ahora Respirar en los espacios que habitas En los que transcurren las cosas importantes de tu vida Y que son también parte esencial de ti Edificios e instalaciones en los que aplicamos Toda nuestra experiencia y conocimientos de vanguardia Para hacer de ellos un entorno saludable y sostenible Que ahorra energía y reduce la huella de carbono Cuidamos del aire que respiras Para que tú solo te ocupes de vivir Grupo aire limpio Entra, respira Cuídate y déjate cuidar